¿Qué es el canal de información? ¿Dónde planteamos las cosas como son? Vamos a ver si seguimos, tenemos muchos temas. Este programa de usted, si usted tiene algún tipo de queja, algún tipo de hecho que quiera dar a conocer, pues utilice las vías correspondientes. La primera es contactarnos a través de WhatsApp y con mucho gusto. Diariamente decenas de personas lo hacen. Nosotros tomamos lo caso, a veces nos sirven información, a veces se quieren quejar de cosas. Y uno de ellos es el señor Santo Paniagua, presidente de la Junta de Vecinos del sector Las Flores, Junta de Vecino La Unión. Se queja de tener una construcción de una escuela paralizada desde hace nueve años y que apenas se ha construido la verja perimetral. Vamos a ver, ellos le han enviado carta a Luis Abinader con copia, full card. Miren, miren lo único que han construido, y se ve que eso fue en la gestión del 2013, cuando Carlos Amarante va a ir. Por lo viejo que está eso ahí. Miren. Miren la carta que le envían a Luis Abinader. Miren cómo está eso, ese hacinamiento, esa forma de posilga, posilga de eso. Miren la gran escuela. Y la verdad es como que esto parte el alma. Esto es una vaina, uno no quisiera venir aquí a hacer eso, a hacer eso. Dice, esta escuela fue causa de un escándalo por supuestamente una venta irregular de los terrenos al Ministerio de Educación por 47 millones de pesos. Y posteriormente apareció otro supuesto dueño del terreno. Paniagua dice que solo saben que hay una litis, pero que el miner no dice nada. Esa venta irregular fue por 47 millones de pesos. Los niños de esa zona no tienen escuelas. ¿Y qué se hace con eso? Y educación presumiendo y con un presupuesto publicitario millonario mensualmente, gastando 350, 400 millones de pesos mensualmente, y no puede resolver ese problema. Estamos cambiando. Estamos cambiando. Por eso dijo el gran poeta y político Salvador Jorge Blanco, ido hace unos años atrás, y que en paz descanse, que palabras son palabras y van al mar. Parafraseando a Betker, creo que era. Cuando usted está preso, usted está preso, usted, sus derechos se le suprime, pero hay derechos que se le deben garantizar, como el derecho a no ser torturado, el derecho a alimentarse. Derechos básicos de cualquier ser humano. Diría yo de cualquier ser. A mí no me gusta que maltraten a los animales, pero mucho menos me gusta que maltraten a las personas. Reclusos de la cárcel de Baní vuelven a pedir ayuda, ya lo habían hecho por las redes, con sus celulares, porque hasta los presos tienen celulares aquí. Le quitaron los celulares, pero ellos, que han sido torturados, o han dicho que han sido torturados, guardaron uno. Y dicen que lo tienen en una celda de castigo, pese a su primer llamada por las redes sociales de auxilio. Claman por Miriam Germain que no aparece ni por ningún lado. Aquí no encontramos todavía en el lugar donde hicimos el video. Aquí no nos han sacado. Simplemente vinieron a hablar con nosotros, pacíficamente, como uno estaba hablando. Pero después que nos sacaron, se nos llevaron los otros teléfonos. Este se quedó porque lo clavamos muy bien. ¿Se me entiende? Estamos exigiendo nuestro derecho pacíficamente. Estamos exigiendo nuestro derecho pacíficamente, sin pelear, sin nadie. Pero las autoridades de aquí, cuando uno hace cosas así, después quieren venir con los probos de la cárcel, los cuales han sacado a preso, como me sacaron a mí, me dieron un esposado y me metieron aquí porque tienen problemas conmigo de la calle. ¿Me entienden? Bien, ustedes vieron ese recluso. Ahora, otro recluso, porque hablaron tres, acusa a los responsables de la cárcel de intoxicarlo. Hace un llamado a Miriam Germain de nuevo. Ayúdeme, doña Miriam. Y nos intoxicaron, mira, eso es una prueba, yo estaba interno, porque nos intoxicaron en la comida. Hoy tenemos seis días que no comemos, que no comemos la comida ni nada. Estamos haciendo el llamado para la Procuraduría Fiscal de la República, Miriam Germain Brito, para que acuda por nosotros, que haga algo con nosotros, porque hicimos el llamado el otro día y se hicieron el caso omiso. Entonces, intentaron intoxicarnos con la comida, mira, esa es la prueba, que no está bien interno, interno. Los demás compañeros están con un dolor todavía y vomitando y con diarrea, que no se sabe dónde todo va a parar. ¿Está me entienden? Entonces, queremos que por favor, la señora Miriam Germain Brito, la Procuradora Fiscal, con el mayor respeto que se merece, que tome cartel en el asunto y que haga algo con nosotros, porque, que es una situación que no aguantamos más. Esto aquí ahora mismo, como le dije en el video pasado, esto aquí está, Braulio, fogón, fogón, porque no aguantamos, mire el techo, ahí donde está, mire el techo, donde está, no aguantamos. ¿Qué le cuesta a la Procuraduría generar o ordenar un traslado de esa gente que dicen que son torturados, que ya son reincidentes en quejarse y que tienen la valentía, inclusive, de reiterar esas quejas so pena de que los dueños de la cárcel, los responsables de esa cárcel, pues apliquen como le aplicaron al muchacho de la victoria que hizo un llamado dramático a Miriam Germán denunciando una serie de vagabunderías que ahí pasaban y se lo tiraron en menos de 24 horas. ¿Qué es lo que está haciendo la Procuradora? Por Dios. Es una mujer respetada y toda la vaina, pero si usted no puede con eso, diga, yo no puedo ir, vamos a dejar a Jenny Berenice o a Camacho porque ya yo estoy muy vieja para eso. No puedo estar en estos trotes y todo el mundo lo va a entender, pero esto no puede ser de nombre nada más ni de una serie de medios de comunicación que le favorecen a todo dar. Yo le tengo respeto y todo lo que usted quiera, pero las posiciones son para cubrirlas efectivamente y si usted no puede cubrirla, váyase de ahí. Los reclusos que están en cautiverio, que aducen torturas y que aducen envenenamiento, piden un traslado urgente y entonces nosotros nosotros lo que queremos en otro traslado es y no de aquí porque ya lo que un abuso con nosotros, entiende y está todo el mundo combinado, es pasen a la vuelta hasta el cocinero que cocina la cocina, la comida está combinado, es envenenar. No podemos estar aquí porque en verdad nosotros no hemos hecho nada y si hicimos algo lo estamos pagando a un tanto preso, no puede ser que por culpa de otros presos tengamos que estar aquí aguantando cosas. No más palabras, señor magistrado. Algo que tenemos en cuenta, señores, que debemos tener en cuenta, el COVID se está subiendo en las últimas 24 horas o en el día de ayer se registraron 558 infectados nuevos del COVID, la positividad diaria en días 58 y la de 28 días en 4,54, la de 28 días está en la raya de lo que debe ser. Ahora, en los últimos días se está subiendo la positividad diaria y sin que suba la positividad diaria, pues yo le puedo decir que tanto en escuelas y universidades que asisten mis hijos, pues en el colegio que asisten mis hijos, pues están online. Porque hoy ocho cursos estaban así, de COVID, de profesores y alumnos. Las universidades, muchas materias la están dando con la de nuevo, porque sí, sí esas universidades prevén. Aquí, lamentablemente, el ministro de Educación dijo que no, que no iba a poner ningún tipo de precaución contra el COVID en las escuelas, focos de infección, y el presidente había dicho que sálvese quien pueda, que se cuiden del COVID. Eso es sálvese quien pueda. Y eso es lamentable. Para que ustedes vean cómo están los servicios públicos. Miren esto. nosotros no hemos quejado del Sistema Nacional de Salud, que es un fiasco. Ese gordito que está ahí, apellido Lama, Mario Lama, eso es un fiasco. Un PRD Oso más, de esos que meten en cuenta y no resuelven nada. Ese doctor es el director del Hospital Gotiel. Usted sabe que hace unos meses atrás renunció otro director del Gotiel por lo mismo que renuncia a él. ¿Por qué renuncia a él? Él se llama Miguel Geraldino. Se llamó a paralizar todos los servicios del hospital atendiendo solo las emergencias. El director alegó que las condiciones laborables eran precarias. Cuando usted ve que un director médico renuncia es porque ya no puede más. Se va con cuerda. Entonces, yo me pregunto si a la salud dominicana no se le inyectan los recursos presupuestarios. Si la mayoría de los hospitales están en esas mismas condiciones. Lo único que muchos directores lo tapan, ya sea por orgullo profesional o por seguirse ganando el salario y quién sabe qué otras vainas más. ¿Qué es lo que están haciendo con los cuartos? Toral dijo eso mismo cuando tomamos la entrevista del telesistema. Escuchen lo que él dice. Esta gente está manejando el presupuesto más grande de la historia de la República Dominicana. Esta gente son los que más han recibido ingresos del Estado y son la gente que más han cogido prestado. si tú le sumas esas dos cosas, estamos hablando que están manejando todo el dinero del mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y eso es cierto. Han tomado todos los préstamos del mundo. Están recaudando que tienen alzado a los empresarios aunque no lo quieran decir. Y esos recursos ¿a dónde van a parar? porque hay un 9% de inversión pública. Es decir, del 100% que recaudan solamente el 9% va a obras y demás. Y quién sabe si llega. Esa es la verdadera historia de eso.